¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, nuevamente les voy a hablar del Tesla Semi, porque el Tesla Semi va a llegar a las carreteras este 2020 y este verano se van a producir las primeras entregas bueno, después de más de dos años de espera, el esperado camión totalmente eléctrico de Tesla va a comenzar a entregarse a finales del segundo trimestre de este 2020 según algunos clientes y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? bueno, como en otros tantos segmentos, la marca Tesla pretende revolucionar el transporte de mercadería con el Tesla Semi un modelo que se presentó a finales del año 2017 y que desde entonces va, más allá de protagonizar una entrega con Tesla Model 3 no ha dejado muchas novedades, sin embargo en este 2020 está a punto de cambiar porque Tesla ha confirmado que va a comenzar las primeras unidades de su camión totalmente eléctrico este mismo año la compañía automotriz californiana lo ha confirmado en la presentación de sus últimos resultados financieros en los que también han anunciado que su SUV compacto Tesla Model Y va a comenzar a llegar a los primeros clientes este próximo mes de marzo bueno, en el caso de su camión, el Semi, todo apunta para este año que llegarán solo un limitado volumen de unidades aunque sin dar una fecha concreta para el inicio de las entregas sin embargo, de la mano de algunos futuros propietarios de este nuevo camión Tesla Semi se puede ver esas primeras imágenes en esas primeras entregas que tendrán lugar a mitad de este año bueno, por un lado, un supuesto correo de Tesla enviado a los clientes que ya han reservado el modelo Semi habla de un lanzamiento de esta primera tirada de la segunda mitad de 2020 pero hay otra importante fuente que habla de un lanzamiento aún más cercano la compañía de transportes JK Moving Service que también ha encargado varias unidades de este camión eléctrico señala que esas unidades podrían llegar incluso al final de la primera mitad de 2020 es decir, alrededor del mes de junio y tal y como se señala el mismo propietario de la compañía Chax Kuhn a Washington Bansiness Jural bueno, en los planes de esta empresa está recibir en un primer tramo seis unidades con la opción de encargar otras seis si funcionan según lo previsto incluso tienen pensado encargar otros diez Semi de largo recorrido que en un principio no van a estar disponibles bueno, más allá de su lanzamiento la compañía Tesla que sigue sometido a distintas pruebas a su nuevo modelo para que cumpla con un trabajo de la mejor manera posible una vez llegue a sus clientes al fin y al cabo en esta ocasión esos clientes no son particulares sino empresas de transporte que necesitarán contar con una herramienta de trabajo optimizada que mejore en su día a día bueno, todo ello por eso Tesla está sometiendo a su Semi a condiciones más extremas no solo probando carreteras que estén en mal estado sino comprobando que puede remolcar cargas muy pesadas bueno entre sus mayores atractivos para estos profesionales sin duda su eficiencia que más allá de ser un modelo totalmente eléctrico este vehículo cuenta con un interesante coeficiente aerodinámico de 0,36 CX que permitirá que su consumo de energía sea lo más bajo posible para así garantizar una autonomía que se sitúa que se va a situar en torno a los 480 y 800 kilómetros dependiendo de la versión elegida aunque ya se hablan de que evoluciones posteriores permitirán que sus versiones más altas sean capaces de llegar a los 1000 kilómetros de autonomía a este ahorro en repostaje se le une se une la comodidad de contar con el sistema conducción autónoma autopilot de Tesla que será un gran aliado para los conductores del camión en largos viajes y con esto me despido adiós, que me fuera, chao